nos lo comenta Leo y ya los tenemos aquí, Top Esports que ha baneado a esta Kindred, con la que Milky Way ya ha sorprendido más de una vez con la que se hizo ese 1v9 que le hizo ganarse el respeto de mucha gente contra el NG, de hecho fue y también se quitan el Varus que es uno de los picks más importantes del meta y este Azir que la verdad es uno de los campeones más cómodos de Kerr A ver, ya he esperado un poco yo ese van de la Kindred, lo que hizo mi colega Milky Way la última vez fue un absoluto destrozo en la jungla, gapeando a uno de los que a priori eran mejores junglas de la liga, que era Wayway Vemos acá como el equipo de Top Esports se quiere asegurar esa escena que ha estado siendo un pick muy pero muy fuerte especialmente cuando el Varus está baneado Especialmente, sí, sí Veamos si cae en manos de Yaki Love o de Meiko, no sabemos Normalmente sería Yaki Love, pero ya es la LPL, Karasu no nos tenemos que suponer nada la verdad Efectivamente, van a responder con Maokai Karma Madre del armor hermoso Vaya seta más rocosa que se está montando Foplas Fenix Y solamente hemos visto dos picks, pero es que al final ya sabemos, con los escudos de Karma con lo que llega a aguantar este Maokai van a tener una front line realmente seria y sobre todo deniegan este Maokai para que no pueda jugar con Senna que no sé en tu opinión pero a mí cuando la Senna se va a dar vueltas me gusta bastante más el Maokai que el Tamquins básicamente porque se nota que antaño hace mucho tiempo el Maokai era un laner en la top lane y claro es como que puede jugar mejor a controlar las oleadas y tal aguanta mejor como el Tamquins que lo pasa bastante peor cuando se tiene que quedar en el 1 contra 2 A ver, sí que depende también muchísimo estoy de acuerdo en términos generales pero también depende muchísimo de la composición enemiga este nuevo objeto que se arma con la ceniza de Bami y es con resistencia mágica te da eso que le falta al Tamquins a la hora de limpiar oleadas y en dependencia de que tan fuerte es el daño mágico en la composición enemiga sí que te lo puedes armar sí que sirve muchísimo para solventarle ese problema al Tamquins que creo que es lo principal que no puede limpiar oleadas rápido realmente le cuesta muchísimo que es algo que el Maokai puede hacer con mucha más facilidad sí que me gusta mucho más la cena con el Maokai pero el Tamquins no va mal a ver es su support estándar ¿no? diría sí, es la pareja canónica ¿no? podríamos decir me sorprende ver por parte de Fanplus Fenix que no responden con esta calista que era lo que había traído Top Esports ¿no? precisamente para combatir a esta cena porque al final si la cena se va a dar vueltas tú con la calista empiezas a tirar placas te fedeas a partir de tirar la torreta aunque no tengas un 2 para 2 que puedas pelear ¿no? porque no hay 2 para 2 directamente pero lo aprovechas pones a la calista muy por delante y con esto ya planteas otro tipo de partida banean también el Graves mucho respeto al que está teniendo aquí el equipo de Top Esports contra el astrónomo pero a mí lo que me acaba de llamar la atención mucho Soto es este Twisted Fate en respuesta a Cali es curioso cuanto menos ¿no? teniendo en cuenta que la Cali te puede seguir cuando lanzas el destino no solamente eso sino que el Twisted Fate y la Cali pueden ir tanto a manos de 3-6-9 como de Krim y en el caso de Twisted Fate a Shaolauhu o Kair así que no nuevamente no supongamos nada a ver draft de FPX un poco eso ¿no? flexeando Picks la Karma que puede ir a dos líneas el Maokai puede ir a dos o tres líneas el Twisted Fate igual de hecho no sería el primer Twisted Fate de Karri que vemos y un poco en respuesta sobre lo que planteabas con a Calista a ver es que de Ogdamm lo que hemos visto de él definitivamente no es Jacky Love no ya ya no no sabemos cómo está claro pero bueno el Diego hay que decir que a de Ogdamm pedir ego picks tampoco se le ha dado mal cuando él ha querido un pick de estos super carries se lo han dado pero me gusta ver en fanplash que han detectado que una de las fortalezas de Top Esports es la fase de líneas es los matchups directos y han decidido que bueno vamos a sacar varios flex entonces te vamos a mandar los campeones donde nosotros queramos y tú vas a tener que jugar básicamente en power picks picks que son muy potentes pero que a lo mejor no son tan buenos directamente contra lo que tienes delante una estrategia muy buena en el draft es que karma se puede ver en los tres roles se puede ver en las tres líneas en Twisted Fate más de lo mismo y encima esconden todos estos flex con el pick de Diego ahora mismo va a responder el bueno de Tian parece que con esta B pero si te fijas en la composición de la izquierda parece todo picks que podrían ser picks de B1 de first pick porque la Senna es buen first pick el Atroc se ha jugado mucho blind la Cali es una especialidad de Krim quiero decir no es tanto como que puedas counterear lo que tienes delante que simplemente has cogido campeones que son buenos al aire a ver creo que en esos top esports es bastante bueno no solamente no top esports pero históricamente lo han sido creo que saben que tienen solo líneas y en general jugadores mecánicamente muy muy fuertes de los mejores de la liga y sí que como que le dan un poco de prioridad a esos power picks sí que me gusta un poco más la reel que la que la vi que habían mostrado sí sí 100% le solventan mucho con el tema de los tanques con el tema precisamente de ese cazante que se esperaba que saliera porque no sé tú Karasu pero a pesar de que el Aatrox en papel sea counter del cazante he visto más Aatrox perdiendo contra cazante que ganando de los que he visto ganando realmente tiene pinta de ser bastante skill matchup ¿no? sí sí que creería que sí pero también que Shao LaHu sepa que mi colega 369 no es el top lane de los top lane que se están enfrentando últimamente es un reto ya ya estamos en las grandes ligas diría pero bueno la última vez que vi a Shao LaHu que hacía de hecho a Shao LaHu fue contra Sika en el partido contra Lining y Sika que iba un poco de lado entonces veremos cómo le va ahora especialmente a Milky Way mucho tengo muchas ganas por ver a Milky Way te iba a comentar Shoto que además nos estamos encontrando que hablábamos de los ego peaks para esa bot lane de fanplash se han quedado con el Twisted Fate van a jugar Twisted Fate a The Carry mucho oro el que genera con la pasiva la pasiva es la de la E ¿verdad? la que te da el oro o es la del W ahora no estoy seguro o es la pasiva pasiva es la pasiva pasiva vale vale no te escucha la gente Leo me lo aclaró es la pasiva pasiva no sé por qué me lia ahora con el Twisted Fate la del Tado y la velocidad de ataque efectivamente pero claro es como que tiene dos pasivas Twisted Fate es como Vayne en el sentido que el W tiene otra pasiva entramos ya en la grieta del invocador Leo cuando puedas cámbianos la escena por favor para no tapar aquí a los bellos jóvenes de Top Esports y de Fanplus Fenix que se han llevado ya un poquito las caricias de esta karma que al final ha ido al carril central con posición diríamos heterodoxa por parte de Fanplus Fenix en composición un poco de estas extrañas hemos jugado mucho con los flex vamos a ver ahora qué tal los pueden ejecutar porque la desventaja lo que le ha pasado a varios equipos intentando flexar campeones es que al final te quedas como con un montón de flex pero no tienes como muy claro dónde llevarlos a veces no da el mejor de los resultados así que veamos qué tal ha sido la preparación de Fanplus por lo pronto este nivel 1 que no están haciendo gran cosa más allá de ese pinpollo que dejaban en el Tribus y de protegerse de este nivel 1 que ya sabemos que a Meiko y Jacky Love les encanta jugar a ver ya que sí que esperábamos esa compra de la botlane de los chicos de Top Esports sobre todo dejar el Atlas fuera y priorizar ese escudo de Doran y esa espada de Doran para hacer más daño sin más a ver es extremadamente agresivo ya sabemos que en la escena Tamkench buscan precisamente eso especialmente cuando la escena es en la de carry de poder estar tradeando de poder conseguir almas por parte de los trades porque de los minions no va a conseguir muchas y a ver cómo responde The Ogdami Life ante los constantes asedios que va a traer en la botlane también ya sabemos que Tian es especialista en darle prioridad y darle muchísimas herramientas a Jacky Love entonces creo que están jugando una partida no solo a intentar ganarles la línea pero creo que también aguantarles un poco a los buenos de Jacky Lovey Meiko sobre todo que perdamos pero que no perdamos de mucho que al final este Twisted Fate pueda ser útil a través de esa carta amarilla de ese stun point and click con el cual pueden buscar cazadas constantemente al final yo creo que lo que buscan aquí es la velocidad de ataque del Twisted Fate la utilidad del stun la generación extra de oro para ir por delante incluso del rival y a partir de ahí que poder jugar para que este viejo consiga los resets en las teamfets que yo creo que es un poco el carry principal Fanplus Fenix que es de esos equipos que ya ha encontrado su estilo lo comentábamos ayer en el programa Soto para mí hay dos tipos de equipos en la LPL los que juegan para las líneas y los que juegan para el jungla y en el caso de Fanplus es que es un ejemplo muy marcado de que carrilee nuestro jungla nosotros le seteamos de todo fíjate en las líneas o sea tienes karma para bufarle tienes este Twisted Fate que le va a dar CD CC tienes maokai support tienes un montón de herramientas para que el rey arruinado consiga los resets con el rompecorazones con la mayor facilidad posible a ver y bastante bastante extraño esto ¿no? porque Fanplus no solo no empezaba jugando de ese estilo sino que de una no empezaba jugando con Milky Way Milky Way era el suplente y después de cosas que han pasado en la temporada a lo bueno de los Fenix terminaron jugando con Milky Way y que le ha salido muy muy bien lo pudimos ver en las últimas series es que realmente Fanplus está en un spot muy dulce están muy muy cerca de poder asegurarse incluso esos playoffs y sobre todo por más que me haya gustado mucho el pick de la reel sí que hemos visto lo que puede llegar a ser el video con los resets aunque sea de una reel es que la composición entera de Top B Sports le da esa oportunidad a Milky Way de destacarse de ser el carry de su equipo y sobre todo su propia composición le da la oportunidad a él de de poder jugar como un carry más ¿no? y ser él ese carry principal a pesar de que el reset trade no está mal realmente hace muchísimo daño no sé cómo lo ves tú también carasú sí y lo veo como eso como vamos a habilitar ¿no? a la estrella de nuestro equipo parece que incluso la bolden ya se ha dejado de los ego picks y está como un poquito más ¿no? cediendo para jugar para el astrónomo mientras tanto veíamos como Tian baqueaba en un ward y esto es un poco lo que está destacando de Tian este año ¿no? el... bueno cuidado porque es que quiero ver si se lanza parece que finalmente no simplemente va a usar la niebla Tian está destacando mucho en temas de cobertura ¿no? dice mis laners ya son muy buenos yo simplemente les voy a cubrir y mientras tanto cuidado porque aquí se equivocaba de carta yo creo que con la maría se podía zafar un poco pero fíjate en el freeze que le están montando aquí al pobre Twisted Fate nivel 3 que es 26 millones lleva al pobre pero le está compitiendo de tú a tú en farm el Tam Kench quiero decir no estás en una posición realmente buena teniendo en cuenta que esta cena es fasting y que en cualquier momento puede empezar a rotar ahora te lo acabo de comentar porque empiezan los Kevins se queda con el primero Milky Way que se lo roba al bueno de Tian se tiene que ir por patas porque el rey arruinado le va a ganar el duelo Kerr que viene a la cobertura lo mismo hace Xalahu quitando la visión y... y Xoto esto van a ser los tres primeros Kevins para el astrónomo a ver muy buena rotación por parte de de Milky Way muy bien leído que la rally va a estar ahí porque algo que te iba a comentar era precisamente eso que la rally es especialmente bueno es un especialista en hacer los Kevins esa Q para quitarle el escudo realmente está fuerte está fuerte porque creo que es el único además campeón jungla meta que puede hacer eso y... y muy bien leído por parte de Milky Way eso le da muchísima facilidad para poder rotar a esa botlane e intentar tal vez contestar ese primer dragón de nube aunque lo dudo mucho considerando cómo está la situación en el carril inferior pero muy buena respuesta de Milky Way muy buena respuesta también en sus sololíneas en irlo a ayudar y haber cuidado no intente matar acá Shaulahu a 3-6-9 que se enfrentan en el duelo pero se va a salvar 3-6-9 con ultimate de la Atrox bueno sin poco poco que decir sobre el matchup de la toplane realmente aprovechando la velocidad de movimiento de la ultimate de Atrox y cuidado porque ahora este año que se va a encontrar con Milky Way el pinchito para rutear Milky Way que tiene que salir de la zona se va a quedar con este cangrejo del río inferior el jungla de Top Esports parece que se van a quedar también este dragón de nube o por lo menos tendrían la oportunidad si así lo quisieran y es que al final es lo que decíamos en topside muy bien todo muy bien jugado la lectura de Milky Way perfecta para aprovechar y robar ese Kevin que se quedaba a uno de vida a Tian que lo estaba poleando pero es que en la botlane la historia es completamente distinta en la botlane tienes la que Epaminondas nos avisó la botlane más dominante en fase de líneas y lo podemos notar en muchos sentidos no solamente en cómo han jugado juntos sino la falta que hace ese make al equipo de Edward Gaming por ejemplo sigue la inclusión de ese support un poco con mucha veteranía con un rol bastante incluso voy a decir carry a ver la realidad es esa el make ha tenido sus momentos de carrilar partidas él como soporte y él solo uno de los mejores soportes de la historia y está de lado Jackie Love que mecánicamente es probablemente de los mejores AD carries del mundo entonces sí que es una botlane muy complicada de jugar pero es que sobre todo al momento de llegar a las teamfights los dos juntos han jugado muy muy bien que creo era lo que preocupaba a la mayoría que también iban a jugar juntos y sobre todo ayer también lo hablamos en el programa como Meiko ha llegado a Top Esports que es un equipo que desde 2020 cuando entró Jackie Love tenía serios problemas de macro en el midgame y cuidado ahora te lo acabo de comentar porque Meiko se zambulle contra aquí el bueno de Twisted Fate se va a ir seriamente tocado este Tobías que no puede jugar tranquilamente en el carril inferior Jackie Love ya se había incorporado y me llama un poco la atención ver que esta escena no está dejando la línea no está haciendo lo que estamos acostumbrados es una fasting escena pero la de toda la vida la que simplemente el support farmea vale hasta ahí bien pero no se va a dedicar a dar vueltas por el mapa a mí la verdad me está un poco molestando que no me muestren la cantidad de almas que lleva la escena nunca lo muestran es que nunca ya hay que pedírselo te tienes que te tienes que apañar en plan búscate un poquito la vida cuidado porque llega la sombra del amanecer se queda con 150 de vida el bono de The Ogdown vamos a ver si se quiere quedar en la zona porque tiene al astrónomo aquí al lado Life que tiene que estar cercano al nivel al nivel 6 y mientras tanto 34 almas Soto que tiene esta escena 35 a punto ya de la segunda mejora es cada 20 almas que consigue mejoras de rango Milky Way mientras tanto que quiere buscar la acción en el carril central a ver primero que todo agradecer al Observer muchísimas gracias por mostrarnos la alma de escena cuando lo pedimos y si si cada 20 almas se va mejorando el rango de esa escena ya sabemos lo que es una escena con 80 a 100 almas pero a ver 40 almas al minuto 10 no está mal se está acercando cada vez más sigue tradeando vemos como el Twisted Fate está buscando esa rotación al carril central que pensaba iba a ser para contestar los Kevins pero vemos que vuelve a bajar por cierto ha sido muy muy interesante ver las prioridades de los equipos del EPL últimamente como al inicio le daban cero prioridad a los Kevins luego sí que empezaron a priorizarlo un poco más luego volvieron a priorizar los Dragones y ahora están nuevamente en esa etapa de priorizar estos Kevins me parece interesante cuanto poco yo creo que uno de los equipos yo creo que uno de los equipos que más lo prioriza es Top Esports pero porque les gusta mucho jugar esta especie de bueno ahora te lo acabo de explicar porque llega el destino también llega la raíz y aquí lo seriamente tocado primera sangre que se va a llevar el bueno de Kerr después del rompecorazones de este rey arruinado dragón de nube que se va a quedar también el equipo de Fanplus Fénix al minuto 10-20 que llegaba esta primera aquí la sangre finalmente que llegó al río y lo que te quería decir de Top Esports Soto es que prioriza mucho los Kevins pero porque fíjate en las composiciones que juegan o sea les gusta jugar Tristana les gusta jugar Akali campeones que en la Silent son realmente potentes y que con esos Kevins se acaban deleteando las torretas y lo mismo es cierto incluso para los campeones de Top Atrox es uno de los campeones que más ha jugado 3-6-9 últimamente y mientras tanto Meiko que vuelve a sacar el destello al pobre de Octav Meiko jugando muy muy agresivo bueno lo que tiene que hacer un poco ese Tamkench pero también destacar que de Octav se ha confundido muchísimas veces con el tema de las cartas pudo haberle cancelado esa W al bueno de Meiko y no ha elegido la carta correcta a ver si intenta acá un poco el diveo los chicos de Top Esports ya han visto la posición de la Real de Tian y sigue muy bueno este Twisted Fate limpiando la línea entonces dudo mucho que vayan a hacer el dive ahora pero por cierto hablándote un poco lo que pasó en el río muy buena casada de Milky Way muy bien leído que algún integrante de Top Esports iba a pasar por ese río y ya se está notando un poco el daño de esa karma ¿no? Es lo que tiene el LOL total que plantea Top Esports ¿no? pero ahora hablaremos de él aparece aquí Tian con el caballito tucutú tucutú se pasa por la Milen para acabar de proteger a esta Kali mientras que Jaquilov sigue trayendo 45 almas en su haber prácticamente todas las placas yo no sé si tú has visto mucho esto Soto pero Senna normalmente por su autoataque la naturaleza de su autoataque tarda en sacar placas no es una cosa que le resulte especialmente fácil pero que lleve tantas en este minuto de la partida con casi 50 almas me parece bastante bastante loco Milky Way que puede estar en un problema ¡Ojo! ¡Ojo! Como buscan la pelea en el río ¿no? Efectivamente cuidado porque llegaban las raíces para el disengage que se va a lanzar con todo llega el pinchito por parte de Tian Life que va a acabar cediendo la vida se la queda al jungla de Top Esports perdona Soto es que tengo la costumbre de pasar los play by plays porque normalmente hago de analista entonces como veo play y normalmente la paso y la hago de forma automática entonces pero yo también a ver nos acostumbraremos que ahora es un sigma no pasa nada no pasa es hacerse a la mitad es simplemente me ha salido ahí el automatismo del analista un poco del gafotas pero sigamos hablando de esto ¿no? tres Kevins ya cuatro placas para Jackie Love prácticamente en el puro dos para dos parece que esta escena no se ha ido a dar vueltas pero porque la línea se hace de oro a ver estás consiguiendo muchísimo oro esa escena recordemos también que no solamente es el oro lo que destaca un poco el escalado de la escena sino también ese farmeo de las almas porque hemos visto muchísimas escenas que van por detrás en oro pero que pareciera que llevan dos mil de oro más que su contraparte en la botlane y es precisamente por eso por lo bueno que este campeón escalando por su cuenta a ver al final escala infinitamente y un poco lo que mencionaba sobre esas placas yo sí que quería preguntar si el bueno de Meiko estaba utilizando demoler pero es que aún sin el demoler en el Tamkench están cayendo muy rápido las placas está cayendo muy rápido esa torreta y muy poco que hacer por parte de los chicos de Fonplast Life estaba jugando bastante bien bastante seguro con ese Twisted Fate perdón de Ogdam me he confundido pero pero un poco eso es el problema es jugar seguro jugar bajo torre constantemente a estar evitando que acaben con tu vida termina cediendo muchísimo espacio al equipo rival para tomar esas placas para tomar esa torre y sobre todo para poner toda la presión sobre ti y evitar que farmees y mira como mira como Top Sports tiene claro lo que te decía antes con los Kevin se cambian la asignación de líneas a Cali que va a la botlane ya van a querer jugar este 1-3-1 mientras tanto Kerr que se va a querer enfrentar a Meiko se echan para atrás llega la sombra del amanecer que se lanzaba con todo también Milky Way sumamente tocado le pone el escudo la karma sale aquí rey arruinado que esto parece Francia durante la revolución no quieres perder tu cabecita va a tener que escapar aquí el astrónomo mientras que Top Sports defiende la zona del heraldo no puede quedarse con el crustáceo del vacío pero eso sí impide que el equipo de Fanplace se lo haga muy tocada que estaba la torreta del carril central el crustáceo del vacío en manos de Fanplace harían noticias realmente trágicas para el equipo del lado azul y mientras tanto Krim que es el mayor beneficiario de todo esto se aprovecha de todo el stomp que planteaba su botlane en los primeros minutos se va a llevar la primera torreta del partido primera torreta para los chicos de Top Esports por cierto muy bien leído por parte de de la botlane bueno te dejo de hablar porque están peleando en el río y estamos volver al sedio Milky Way buscando ese heraldo se logra rogar el bueno de Tian y no haber pelea aparentemente pero sí que están expendiendo ese ojo del heraldo vamos a ver porque Tian se mete con todo llega con el pinchito quieren coger el ojo del heraldo finalmente se lo va a llevar el bueno de Tian que se queda totalmente encerrado con este casante se queda muy poquita vida van a acabar con la vida del top laner de Fan Plus Fenix otra kill que se va a apuntar el equipo de Top Esports la segunda se la lleva Meiko esta vez mira yo creo que lo único que no me gusta de Meiko históricamente es que como le gusta robar kills o sea yo no he visto supor que le guste más que darse las kills en este caso por lo menos es el botlaner en verdad pero pero esto es como una cosa que históricamente a Meiko le pasa muchísimo a ver un poco on Loki esa última Q del bueno de Tam Kench que ya sabemos que hace muchísimo daño aún así la ha tirado ha terminado matando al casante de Shao Laohu y le da muchísimas oportunidades al equipo de Top Esports de derrotar para este dragón pero diría que no se lo van a llevar finalmente diría que exactamente los chicos de Fan Plus Fenix comitean a sus cinco integrantes a este a este dragón terminan llevándoselo ultimate de Maokai llega el avance retorcido también el ultimate de Maokai Shao Laohu que se lanza con todo adelante pero parece el cremitas por el flanco acaba deleadeando al pobre Life que era un arbolito acabado talado que se queda muy muy tocado tiene que utilizar el destillo se desposicionaba a Krim y acababa cediendo la vida mientras tanto Shao Laohu que está en su uno para uno particular contra Shao Laohu va a llegar Milky Way transformado en re el rompecorazones y acaba también con la vida del tirador de Top Esports doble kill que se lleva el astrónomo mira yo decía Milky Way no espero que gane pero sí que espero que demuestre está demostrando pero vamos está demostrando lo que no nos esperábamos acaban con cuatro integrantes de Top Esports se van a llevar esa torreta de tier uno de la midlane Soto Fanplus Fenix peleándole de tú a tú a uno de los equipos más potentes de la liga sino el que más a ver si que en esos primeros compases de la partida Milky Way se veía un poco en esos tradeos principales o como con muy poca vida a veces muy complicado sobrevivir para el viego pero un poco lo que tiene es ser un viego muy pocas resistencias muchísimo daño en los primeros minutos de partida pero sobre todo esperando a ese juego tardío que es lo que caracteriza muchísimo al viego y esas teamfights donde pueda conseguir muchísimos resets acá si bien que la jugaba muy bien el cremas sacando de la pelea al Maokai de Fonblast Fenix pero sí que lo quedaba a un básico care que no me había precatado eso pensé que había muerto y Uka termina limpiando la botlane de Topisport totalmente aquí transformado en rel no ya que lo que flashea pero no hay flash que te salve de este rey ha arruinado kill que se llevaba 2-0 que va y con esto 3-5 en el marcador de kills bastante igual a 2 en el marcador de oro Shoto yo creo que si Topisport quiere ganar esto tiene toda la pinta que lo va a tener que ganar a la del macro porque como se tengan que meter en la teamfight en la pura escaramoza parece que les tiene muy bien cogido el cómo quieren jugar las peleas al final ya lo decíamos entre Twisted Fate Karma y Diego tienes unas escaramozas que dan auténtico terror y el 1-3-1 de Topisport que es muy potente pero ejecutar 1-3-1 contra torreta de medio cuando te han tirado la tuya es mucho más complicado y te cuento más Karasu acá un poco como como jungle player de toda la vida es que se nota que este FunPlus Phoenix está jugando no solamente en torno a lo bueno de Milky Way sino que también en torno a sus calls se nota muchísimo la presencia que tiene Milky Way en las comunicaciones no he llegado a ver ni escuchar los voice calls del equipo de FunPlus pero solo por la manera en la que juegan priorizando muchísimo esos objetivos priorizando muchísimo esa jungla se nota la importancia del rookie en este equipo y es sorprendente y bastante bueno para la liga bastante buenas señales ver un rookie destacar tanto en su primera temporada en la LPL y sobre todo contra este tipo de equipos que como bien decías son de los más potentes de la liga totalmente de hecho se acaban de quedar la torreta de tier uno de la top lane no están dejando jugar a topis por el 1-3-1 porque Milky Way donde está tiene que respetar el equipo de los gladiadores de rojo y mientras tanto en la bot lane en este caso es el match up de top pero están en bot que vemos aquí un poquito detrás de Ito venían con la rotación quieren colapsar sobre este casante topis por saber si sacan algún tipo de play aprovechando ese tempo que conseguían gracias a la ventaja en el push del carril central parece que es que ahora mismo el único lugar donde topis por si está realmente cómodo es donde estén Jaquilov y Meco juntos pero fuera de eso el equipo del lado azul que lo está pasando realmente mal y ojo no solo no se sientan cómodos jugando el equipo de topisports sino que ya sabemos que la escena hace muchísimo daño y es un muy buen pick al momento de las teamfights pero también es muy squishy es que creo que no solo es inmóvil pero recibe muchísimo daño por parte de los carriles del equipo enemigo vemos como carga el bueno de Tian contra la torreta del carril central del equipo de Funplus Fenix pero no va a haber engage por ahora por ahora no va a haber pelea no están los 5 integrantes del equipo de Funplus supongo que no quisieran pelear sin su casante que les resuelve muchísimos problemas sobre todo en tema de frontline porque por ahora ese Maokai no aguanta nada no tiene ni un solo ítem de resistencia entonces cae muy rápido vemos acá al perrete de Jing Dong diciéndonos que va a ganar Funplus ostras ya está el perrete de Jing Dong me está dando por saco yo te iba a decir que yo creo que se les acababa el tiempo del heraldo porque lo normal era aguantarlo un poquito más y utilizarlo a modo de distracción para poder empezar este dragón que todavía no ha salido le queda poquito pero aún faltan unos segunditos parece que ya está a puntito a puntito de salir este dragón de nube el sería el no dragón de océano que diga sería el primero para Top Esports es punto de alma para Funplus y por eso lo quieren pelear 3-6-9 que llega con el teleport Jacky Love como tú comentabas con 83 almas mucho rango el que tiene ya el tirador de Top Esports pero este dragón que lo empieza Funplus Top Esports no tiene muy claro cómo hacer el take de la zona Krim que está buscando el flanco poco a poco que se va acercando no consiguen todavía ninguna forma de oling y es que se ajule se está zoneando llegan también las raíces Mekko que se tiene que comer a su ADK porque si no iba a morir cuidado porque llega la sombra del amanecer consiguen acabar con la vida del pobre Mokai que se adelantaba demasiado pero ahora es Milky Way el que te está buscando los resets en el re-engage te está estompeando Funplus Fenix Krim que conseguía rascar una kill sobre Kier pero no va a ser suficiente no tienen manera de pelear aquí el equipo de Top Esports punto de alma que se va a quedar Funplus sin mayor problema y es que por mucho que consigas deletear al support de Funplus el momento en el que te dejan tan tocado y puede llegar el re-arruinado se te acaba todo le banearon Graves le banearon Kindred no es suficiente el astrónomo viene a grabar su nombre en la LPL a ver yo no entiendo lo que tiene este equipo de Funplus con el tema de sacar tan buenos junglas creo que tienen un poco eso Funplus por alguna razón sacan junglas muy buenos no siempre a ver pero sí que Milky Way es uno de estos casos Milky Way que no solamente han matado a The Ogdum y aquí lo que se ha solado de The Ogdum ¿no? ojo perdona no sabemos qué ha pasado no sabemos qué ha pasado además justo me ha pillado en el único segundo en el que estaba gestionando una cosita entonces a ver si nos ponen la repetición por cierto dos ítems que tiene ya esta Kali la sensación que me da es que todavía les está faltando como daño en las teamfights ¿no? a Top Esports por cierto decirte que el make-up precisamente se ha comprado el ítem del que te comentaba esa Hollow Radiance en inglés no sé exactamente el nombre en castellano pero ese ítem que le favorece muchísimo a la hora de limpiar líneas vemos que The Ogdum ha estado un poco tocado y el daño un poco absurdo por parte de Jackie Love sin más pero que le ha matado a Mele le ha matado a Mele eso sí que es trágico sobre todo porque Senna es como normalmente cuando tienes a alguien que se te puede echar encima lo pasas muy mal con la Senna pero va tan por delante del pobre The Ogdum que además va full velocidad de ataque tiene una static y un rapid firecano ahora mismo solamente sirve para pegar stuns este Twisted Fate que claro en el momento en el que te pilla la Senna sola te hace un destrozo al final va consiguiendo varios stats ¿no? la tiradora support a través de esas almas y se está notando mucho además dos ítems que tiene ya dos de letalidad contra un objetivo blandito bueno la verdad es que lo pasa mal ahí debería llevar como 100 almas ¿no? 95 almas para la Senna efectivamente 95 almas que bien el observer mostrando las almas de Senna por primera vez en todo lo que va de liga había que insistir como insiste el AF cuidado porque llega a las raíces se quiere lanzar el que voy hacia delante no impacta el stun sobre Meiko ahora es topis por lo que se da la vuelta que se va realmente tocado pero se da la vuelta el avance retorcido es bueno Meiko que se tiene que tragar a su AD Carry nuevamente Chalajú que aparece por el flanco mientras tanto el destino para stunear a esta Senna otra vez pero acaban con la vida de Doctam este Twisterfe que no puede hacer nada y Krim que ya tiene dos ítems Krim que ya consigue dos kills la tercera la barra 3-6-9 tres integrantes de Fanplus que caen minuto 24 esto lo quiere decir lo de siempre Baron Nashor para Topis por Sker y Milky Way que lo quieren defender el astrónomo que quiere demostrar que todavía hay partido parece que al final va a tener que dejar la zona están pingueando el dragón pero todavía no ha salido amigo astrónomo date cuenta por mucho que quieras traer no hay objetivo en la otra zona del mapa esto es bufo de Baron Nashor para Topisports para los cinco integrantes además muy rentable esta pelea para los chicos de Topisports que vuelven a ponerse en la delantera en el marcador de kills y en el marcador de oro un poco eso quería comentarte de hecho Karasu que creo lo único de lo que peca un poco el rookie de Milky Way es que a veces es muy greedy muy greedy ya se ha visto en un par de partidas que va muy por delante y busca constantemente esas iniciaciones constantemente esa pelea que es la típica te sale bien eres un genio te sale mal todos te juzgan al Milky Way hasta ahora le han salido muy bien pero esta no le salió muy bien la verdad también te digo que el destino de Oak Dam ha sido cuanto menos dudoso ha sido como dejaba claro que se iba a suicidar y Milky Way no estaba ni cerca de poder utilizar el rompecorazones entonces ahí se ha notado también un poco que la botlane no está rindiendo todo lo que debería un poco un poco un poco el punto débil de este Von Plas esa botlane que el de Oak Dam por más que ha sido un buen carry supongo en algún momento de su carrera y y que ha demostrado muchísimo ser un AD carry de primer nivel pero este split de la LPL no lo está demostrando realmente está siendo el eslabón débil de su equipo y Life ha remado mucho ha remado mucho en muchas partidas en las que de Oak Dam pareciera que intenta hacer que su equipo pierda muy buen el índice muy bueno el tomate de Senna cuidado porque la ferromancia era perfecta consiguen cazar aquí a un integrante de Top eSports pero mientras tanto Milky Way que está haciendo de la suya se le quiere lanzar con todo encima acababan de hecho no acababa con la vida de absolutamente nadie se vino arriba el astrónomo que también acababa cayendo gracias a ese combo de ferromancia y sombra del amanecer de Senna esto tendría que ser partida para Top eSports que lo hemos visto han sufrido al principio Fanplas planteando muy buen early game pero al final Top eSports haciéndote la de siempre haciéndote la del outplay cuidado porque Meiko aquí utilizando el teleport para que aguante un poquito más el minion intenta defender aquí todo lo que puede el equipo de Fanplas Fenix se llevaba con ese órdago casante al bueno de Jacky Love pero no va a ser suficiente esta Senna que todavía sigue viva y se podrá curar a través de esa coola torreta de Nip que aguanta cuidado porque consiguen defender la partida Soto eso sí Top eSports tiene que ir corriendo como alma que lleva al diablo hacia este dragón porque en caso de que se lo quede Fanplas sería alma para el equipo de los Fenixes Jacky Love que ha estado a punto de trolearla pero no todo era un baiteo al final de Octam que acaba cayendo a manos de este Atrox la verdad es que le ha ido de un pelo a Jacky Love quiero que me pinchen a cuánto de vida se quedó porque si me dices que se quedó a uno de vida me lo creo sí se ha quedado a un ataque básico de minion creería yo un súbdito le pegaba un básico y probablemente mataba al bueno de Jacky Love pero muy buena respuesta por parte de de 369 que vio el riesgo de que su Adegarri falleciera y que fuese alma para el equipo de Fanplas y ha respondido muy rápido y muy bien en contra de The Ogdam que ha tenido una partida cuanto menos rara cada subo es la realidad Mindfreak no ha vendido otra Mindfreak ¿qué ha hecho Mindfreak? bueno vamos a verlo aquí porque venía corriendo simplemente ni siquiera utilizaba el destino pero bueno Jacky Love que se curaba también muy rápido gracias a a la Q de Sena te iba a decir que Fanpaz me he fijado te cuento con cuánto había quedado no me he fijado honestamente no vi cuánto era exactamente 13 13 de vida Jacky Love bueno barra all calculado hermano es lo que ha escrito Jacky Love en el chat mientras tanto vemos como quieren asediar el carrer superior y te iba a decir que Fanpaz está aguantando mucho a Top Eksports minuto 28 esto ya para Top Eksports esto suele ser la hora de acabar la partida y vemos que todavía hasta otro Nashor por lo menos que van a aguantar los chavales de Fanpaz y Jacky Love que se va muy tocado pero tiene a Tamkin al lado llega la Ferromancia otra vez la sombra del amanecer este combo ya lo hemos visto antes se lanza con todo 369 va a acabar cediendo la vida porque se rebozaba bajo la torre pero Tian que se lleva una triple kill Tian que se va a una cuadra Tian que se va a llevar una no lo puedo creer no déjale la penta pero por favor solo para ya de darte vueltas penta kill para el bueno de Tian penta kill con una rel lo de Top Eksports para estudiarlo bueno a mí me decían que Tian estaba Waseda me decían que Tian no es un gran jungla se lleva una penta en una tenfet sumamente ortopédica pero con esto va a acabar la primera partida Top Eksports 1 Fan Plus Fenix cero y